Tres presuntos asaltabuses fueron capturados por agentes de la Comisaría 11, sorprendidos cuando bajo amenazas de muerte despojaban de sus pertenencias a los pasajeros de un bus de la Ruta 32 que circulaba por la 3ª avenida y 4ª calle de la Zona 9. Se trata de Sonia Marina Samayoa Morales, de 34 años, José Leonardo López y Pablo Alexander Ramos López, ambos de 19 años, quienes al notar la presencia de la policía intentaron huir, no logrando su propósito. Al momento de la captura, a los sindicados se les encontró varios teléfonos celulares y dinero en efectivo propiedad de las víctimas. Al solicitar la solvencia en la base de datos de la Policía Nacional Civil, Marina Samayoa Morales tiene cinco antecedentes por el delito de robo.